¡Hola, piedra! ¿Qué te ha pasado? No lo sé. Tengo dolor en el vientre y en las piernas. Siento frío y miedo. No lo sé. Quiero que este día se acabe pronto. Ahora pienso que la muerte de mi padre es lo único que me ha sucedido en la vida. Y me seguirá sucediendo hasta el final. Ya sé quién soy. Ya sé qué va a ser de mí para siempre. ¡Hombre! Estás muy excitada. Te daré un tranquilizante. Pero me tienes que prometer que pondrás todo de tu parte para cambiar un poco esa naturaleza. Sí, doctor. Hay demasiados conflictos en esta cabecita.